En 1975, Ángel Canales lanza el LP Sabor, álbum que sería trascendental en su carrera. Temas como Perico Macoña, Sabor, Los Rumberos Nuevos, Hace Tiempo o Lejos de Ti, fueron algunos de los números que en dicha producción se incluyeron. El cantante, nacido en Santurce, Puerto Rico, pero criado en Nueva York, logró que su estilo en La Gran Manzana sea reconocido como único. Sin embargo, él no imaginó que su trabajo musical pudiera tener rápida acogida fuera del circuito de Nueva York. Por eso, cuando en 1977 le sale su primer contrato internacional a Panamá, Canales se llenó de expectativa y ésta superó todo lo que pudo imaginar. En YouTube hay un video del cantante en el canal 2 de la televisión panameña, donde, literalmente, Ángel Canales no puede contener las lágrimas. En las redes sociales hay varias opiniones al respecto. Algunos dicen, por ejemplo, que Canales lloró porque pensó en Puerto Rico. Y así se conjeturan varias hipótesis. Lo cierto es que el cantante, en una presentación posterior en Panamá, aclaró lo que le pasó. Este número fue el número que nosotros hicimos en la televisión. Yo voy a contar una cosa a ustedes. ¿Por qué fueron esas lágrimas? Esas fueron lágrimas de emoción, porque ese fue el primer algo que nosotros hicimos, y fue el primer país que nosotros visitamos afuera de los Estados Unidos, y su afección fue tremenda. Es una experiencia que nunca en la vida se nos va a olvidar, sentía que yo muera. Una vez que yo estoy más feliz de mi momento, de mi vida. Despejada la duda, lo valioso del registro fílmico es habernos dejado, para la posteridad, la imagen sencilla y auténtica de un artista. De un artista que, sobre todo, es un ser humano. Yo nací en Puerto Rico, y en Nueva York me crié, ay, pero nunca me olvidaré de qué, de mi tierra morinqueña, nunca podré olvidar, oye, su hermosa Riviera. Gracias. Gracias. Gracias.